hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión este vídeo en el cual les quiero enseñar a continuación cómo es el nuevo calendario de la próxima temporada 1023 de la fórmula 1 y bueno como todos sabemos empezará una vez más en el con el gran premio de bahrain tal como fue este año y el año anterior 2021 y bueno pues que como sabemos hoy se ha publicado de manera oficial y ahora a continuación vamos vamos a ver los grandes premios que forman este nuevo calendario 1023 la fórmula 1 bueno como sabemos el primero será el gran premio de bahrain que como yo ya dije será el primer gran premio de la temporada que que será en el circuito de zackir y será entre los días 3 y 5 de marzo después le sigue el gran premio árabe saudí que será entre los días 17 y 19 de marzo después sigue el gran premio de australia en albert park melbourne que sigue que que se hará entre el 31 de marzo y 2 de abril después sigue el gran premio china que vuelve que vuelve a la fórmula 1 después de de tres años de ausencia a causa de la pandemia de kobe 19 y bueno y será entre los días 14 y 16 de abril después sigue el gran premio a servallán en baku que será entre los días 28 y 30 de abril después sigue el gran premio de miami que debutó de manera oficial este año la fórmula 1 y que será entre los días 5 y 7 de mayo después seguirá el gran premio de emilia romagna que será en el autódromo en sudino ferrari en inmola italia y será entre los días 19 y 21 de mayo después seguirá el gran premio de mónaco que será entre los días 26 y 28 de mayo después el gran premio de españa en catalonia que será entre los días 2 y 4 de junio después sigue el gran premio canadá en el circuit ginsfield en f montreal entre los días 16 y 18 de junio después sigue el gran premio de austria en el red bull ring que será entre los días 1 y 2 de julio después seguirá el gran premio de gran bretaña en silverstone que será entre los días 7 y 9 de julio después seguirá el gran premio hungría entre los días 21 a 23 de julio después seguirá del 28 al 30 de julio el gran premio de bélgica que será este será por primera vez antes del parón parón veraniego de la fórmula 1 y bueno después seguirá el gran premio de países bajos o el gran premio de holanda como quieran decirle en zambor entre los días 25 y 27 de agosto y será por primera vez la primera competencia después del parón veraniego 2023 la fórmula 1 y bueno después seguirá el gran premio italia en monza entre los días 1 y 3 de septiembre después del gran premio singapur entre los días 5 y 17 de septiembre posteriormente se seguirá el gran premio japón en suzuka entre los días 22 y 24 de septiembre después seguirá el gran premio de catar en los seis entre los días 6 y 8 de octubre que vuelve también al calendario bueno después seguirá el gran premio de eeuu en austin texas en el circuit de las américas entre los días 20 y 22 de octubre después seguirá el gran premio de méxico en el autódromo hermano rodríguez precisamente la capital local méxico distrito federal o quiero decir ciudad de méxico entre los días 27 y 29 de octubre después seguirá el gran premio brasil en el autódromo josé calospache o sea interlagos en sao paulo brasil entre los días 3 y 5 de noviembre después seguirá entre los días 16 y 18 de noviembre el gran premio de las vegas el circuit el trazado todavía está por confirmarse y bueno y después todo terminará de entre los días 24 y 26 de noviembre con el gran premio de abu dhabi precisamente y bueno que será en el circuito ya marina y bueno y ese es el y así está el cal y así será el calendario para esta temporada 20 23 fórmula 1 y bueno y también como novedad como novedad desaparece el gran premio de francia también decirles que este será un calendario récord porque serán por primera vez en la fórmula 1 24 competencias y bueno y con esto me despido adiós como y fuera chao